Muy buenas a todos, gente. Antes de empezar el vídeo quería deciros que hay un par de nuevos contenidos en cerospoker.com, mi web para aprender póker. En primer lugar, tenéis la quinta parte del Bandroll Challenge, estos vídeos educativos que si no has visto ninguno te diría que empieces por el primero. Hay bastante contenido gratuito y aparte de eso, pues bueno, estoy continuando haciendo más, recorriendo el camino con vosotros, ¿no? De profesionalizar la actividad del póker desde cero. Para los que ya llevéis un pelín más de tiempo, quería deciros también que tenéis disponible el curso de juego OOP Aspreflop Racer. Es un curso muy gordo. Es de hecho el más largo que tiene la web hasta ahora y ha salido genial. Sé que os va a encantar. Ya me callo, espero que disfrutéis del vídeo. Chao, chao. Bueno, voy a hacer repaso, ¿vale? Este es un torneo de 5.200 dólares de entrada de Party Poker, uno bastante gordo de hoy. El primero de momento se lleva 242.000 dólares, quedamos 168 y lo hemos jugado 240. El average de las fichas está en 140.000 y tenemos 120.000, así que bueno, ahí andamos. Voy a hacer un tercio aquí. Se tira perfecto. Aquí a la derecha tenemos un torneo de 2.100 dólares de entrada, que empezó a las 11 y media hace 5 horas y pico. Este torneo... Voy a presionar aquí. Tiene cualquier cosa muchas veces. Taga. Check. Pues bueno, este torneo, 2.100 dólares de entrada, un millón garantizado. El primero de este torneo se lleva 227.000 dólares. Está bastante bien, quedamos 214, cobran 87, ¿vale? Lo hemos jugado 667 personas. Otro torneo, 500.000 dólares garantizados de Party Poker. Este torneo es el más pequeño que tenemos por ahora. Lo han jugado 1.200 personas, quedamos 420 y pico. El primero se lleva 100.000 dólares y cobran 150. Todavía quedamos para premios. Por último, el main event de las WCup. El torneazo de los torneazos. Bueno, voy a cobrar primero una mano aquí arriba. Esto es un link pod, ¿vale? He apostado en el flop, en el turn me han tirado esto. 7, 8, 9, 10 J. Vale. No hay peligro todavía. Apostemos. Aquí no me desagrada apostar de nuevo. Pision. Aquí abajo, por cierto, con pocas ciegas o link con AJ. Hay que robar. Aquí sigue pensando. Pensando. Se tira ahí. Perfecto. Y aquí se han tirado también, creo. ¿Por dónde íbamos? Main event. Torneo de 5.200 dólares de entrada. 10 millones de dólares garantizados. Esto es una burrada de torneo. El ganador se lleva un millón y medio de dólares. El segundo, un millón 100.000 dólares. El tercero, 800.000 dólares. O sea, esto es una de esas mesas finales que te puede cambiar la vida, literalmente. Y quedamos 1.200 personas, ¿vale? De 1.500 hay recompras. Todavía quedan 3 horas de registro extendido que podríamos recomprar si lo perdemos. Dios no lo quiera. Tenemos 4 torneos que están muy bien. El warm-up hemos bajado al stack inicial, por desgracia. El de 5.000 se empezaba con 100.000 y estamos con 160.000. En la WCube estamos también con el stack inicial y este más o menos también con el stack inicial, si no me equivoco. Pero bueno, estamos vivos, que es lo que importa, ¿no? Tenemos 4 señores torneos aquí delante. Las ciegas empiezan a subir. Los torneos se van a poner bastante más moviditos. Va a estar divertido. A ver si podemos... Todavía es que quedan mucho más de lo que parece. Estamos flojillos en fichas en todos, la verdad. Estamos ahí, básicamente. Estamos sobreviviendo, que no está mal. Pero vamos, en lo que se refiere a acercarnos a premios y todo... A ver si podemos ganar fichicas y seguir avanzando, vaya. Molaría meter al menos uno en premios, con opciones de pinchar algo guay. Sadiq. Ceros, ¿alguna vez has ganado algún torneo gordo? Sí, la semana pasada, por 125.000 pavos. Más o menos. Ya por fin puedo responder a esa pregunta. Porque yo, como los últimos 4 o 5 años he jugado torneos lo justo. He jugado cash games, más que nada. Pues obviamente no podía decir gran cosa, salvo logros del pasado, ¿no? Lo que tiene. Sí. Good luck, amigos. Estoy mirando las tablas y efectivamente esto es all-in. Así que ahí vamos. Se gana mucha pasta re-robando. Muchísimo. Metemos 150, nos vamos a 190. Luego, evidentemente, si nos pagan también podemos ganar a veces. Y hay que meter presión. Oh, qué pena. Seis es de las peores para que nos pague unas... Eh... Bueno. Ya os digo, era pura tabla esto. Este all-in era un all-in de tabla. Con 20 ciegas, un pelín menos que teníamos. Voy a ir all-in aquí directo. Bastante, bastante standard. Con 18 ciegas. Me paga la ciega. Ganamos. Perfecto. ¿Por qué no juegas torneos de mesa corta? Que se te dan mejor. Juego lo que hay. Hoy no hay torneos de mesa corta. Hoy hay otros torneos que están muy bien, la verdad. De hecho, estos torneos son más rentables todavía. Porque piensa que un torneo, un main event de estos, tiene una cantidad enorme de recreacionales que ven tanto dinero ahí arriba y se apuntan, ¿sabes? Los torneos de mesa corta sí que es cierto que se me dan mejor. Porque yo soy mucho mejor jugador de mesa corta que la mayoría de jugadores de torneos. Pero los torneos de mesa corta también tienen muy pocos recreacionales, ¿sabes? Muy poquitos. Así que también eso los hace menos rentables, por otro lado. Array, en el de 5.000. Y aquí con 6.000 voy a jugar Lim-Rey-Rey-All-In. Bueno, me va All-In directo, voy a apagarle. Voy a tener muchas manos peores, ¿vale? Good luck. Joder. Bueno, mala suerte. Aquí nos quedamos, ¿no? Bueno, le cubríamos. Array All-In, ha ido All-In, un tío corto. Joder, la misma mano. Vaya casualidad. Bueno, expliteamos los antes de la gente, algo es algo. Y 90.000 fichas. Aquí abajo, pues, bueno, una pena haber perdido ese flip, pero... 5-5, si está pusheando ese 10-9 suites, tiene 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, todo el día. Y a saber si hay algunas 5, algunas 4, o sea, foldear a 6 es esta... Vamos, va en contra de mi religión. Para adentro que nos vamos. Good luck, amigos. Y tengo Ashes en el W Cup. Me paga el otro por detrás, eso no es muy bueno. Ojalá tenga una Pocket Media. Y no nos folle. Haz 10, vamos bien. Y ganamos, ¿no? Triplicada ahí, torrica, con Rey-Dama. Madre mía. Hemos tenido una Potra ahí, que flipas. A ver estos Ashes. Aquí creo que hay que jugar, check. Vaya Tarn, madre mía. Tarn, madre mía. Tarn, madre mía. ¡Suscríbete al canal! Joder, vaya dunk Pues bueno, seguimos Buscando una mano de re-robo aquí arriba En el torneo de 5000 de party Aquí abajo nos hemos puesto con 40 haciaguillas Que vamos muy bien Para aspirar a hacer ITM Quedamos 206 y cobran 152 Así que esto hay que lucharlo, ¿no? Evidentemente, después de este rey-dama Aún así hay mucha gente con un stack parecido al mío Vamos, puede pasar cualquier cosa Pero bueno No vamos mal, ¿vale? De hecho el average stack son medio millón 75.000 O sea que tampoco os creéis que vamos tan 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 bien Simplemente es que antes íbamos muy cortos Y nada, a lucharlo, vaya El ITM y luego el torneo El main event Con 270.000 Se empezaba con 250k Nos vamos manteniendo Es un torneo con una estructura Maravillosa, lenta Muchas fichas y tal Así que es muy agradable jugarlo Y aún así todavía nos queda una hora y 37 minutos De registro extendido Para recomprar si lo perdiésemos Espero que no Esta es dura, ¿eh? Porque yo aquí 6 es probablemente los tiro 7 es 8 es de lo peor que tengo aquí Este tío no parece un mono No parece un monete Mira, ahora vamos a ver si se estira o no se tira Call, arrey, arrey Pues me hubiera gustado pagar Viendo lo que tienen ahora Bloqueándose cartas mutuamente Pero bueno, eso no se puede hacer A ver Aquí tengo que pagarle Solamente tiene 11 ciegas Voy a tener que poner 87.000 Para un bote de De 240 o así Es muy poco Puede tener muchas veces Las damas arrey también Que vamos a un flip O ganando un poco Y si te descuidas Un 7, 7, 6, 6 Podría estar por ahí Así que deseadme suerte Arrey Vamos bien Ganamos 370 Y estoy all in en el de 5.000 de party Con arrey también Estoy pensando el parader ese Si me pagas con as dama Te dejo que lo hagas No me importa Soy generoso Te dejo que pierdas con as dama Si me pinchas la dama No, entonces tírate ya No me jodas Si me vas a ganar con as dama Métete el as dama Por el culo Y que te salga Por los ojos No me pagues Con as dama Si me vas a ganar Pero si vas a perder Está bien No pasa nada Te lo permito Bien Fold, fold Todo el mundo fold Eso me gusta también Se tiran todos Vale, vale, vale 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 Aquí voy a pagar A ver si pincho Una mano buena Porque tiene demasiada equity Esta mano para foldearla Esta no está mala Aquí voy a jugar ¿A el in directo? O che reis all in Che reis all in Supongo que es mejor A ver si alguien tiene unas reyes Algo me la apuestan Y espero que no tengan Un huevo de equity Bueno, para adentro vamos Good luck A denegar equity Fold Más nueve Va a ser que no nos ganas Estábamos fuljosos Estamos fuljosos ahí 170 Muy bien Este bote era muy importante En el torneo de 5000 de party Nada mal No está mal el flop Aquí vamos a jugar Chez call Vale Vale Re robo aquí abajo Con rey dama Nos vamos Una putada ahí Creo que si apuesto No va a pagarme nunca Con nada que yo gane O sea Con nada Que no va a pagar con nada Creo que vale la pena Dejarle farolear Con un as rey O con algo Una pena el rey dama ese Pero era un cooler La verdad Era un cooler ese rey dama A lo mejor A lo mejor me mete presión Intentando tirarme de un rey dama Una dama de farol Alguna vez Ojalá nunca tenga un rey jota No sé Ajota Qué pena El nueve le ha ayudado Qué pena Qué pena Bueno Bueno por lo menos Es un cabroncete Dando por culo con ajota Hay que tener cuidado con él Pues bueno Nos hemos quedado fuera Del de party El pequeño De 500 dólares Nos queda el de 5000 Por suerte Tenemos 10 ahora Aquí vamos a ir para adentro Muy probablemente Good luck Adama flip Mala suerte Bueno Pues los flips Ahora no han caído En la zona de burbujas Y nos quedamos Solamente con este Estamos en el average La media del torneo Tiene las mismas fichas Que nosotros Medio millón Y tenemos medio millón 500 mil Así que Estamos dentro del torneo Que no es poco Y van a cobrar 230 Quedamos muchísimos Para cobrar La verdad todavía Todavía queda una hora De registro Habrá más Recompras Los premios Incluso subirán Un poco más De momento El primero Un millón y medio El segundo Un millón El tercero 750k Una burrada Vamos Zero Una pregunta ¿Crees que es posible Tener un trabajo De 8 horas De lunes a viernes Y compaginarlo Con el póker Y que el póker Pueda ser un hobby Rentable Si lo creo Pero si quieres Una explicación Más detallada Es otro tema Que trato en los vídeos Del bandroll challenge ¿Vale? Pásate por cerospoker.com Y échales un ojo Aquí Con 19 Voy a foldear Pero obviamente El póker Llega un momento En el que te requiere Full time Pero para empezar Y tal Si es que se puede Claro Mucha gente lo hace En lo que se refiere A gestión de banca De torneos Como no es mi especialidad Tampoco voy a decir nada Pero O sea Tampoco voy a decirte Exactamente Cómo deberías hacerlo Pero 100% seguro Que mil Mil veces la entrada No es La gestión de banca Correcta ¿Vale? Yo creo que Con 100 entradas O así Con medio millón Puedes jugar Torneos De 5 mil Pero Lo cierto Es que a la hora De la verdad Hay muchísima gente Jugando este tipo De torneos Con bancas De 100 mil De 200 mil De 300 mil De 400 mil Porque es un bolón Tan tan gordo Que Al final lo juega Muchísima gente Y luego Evidentemente Recreacionales Que simplemente Han depositado Para jugar esto ¿Sabes? Y que no tienen Ni de coña ese banca Está jugando muy rock El main event Sí Pero es que No me dan manos O sea Si no me dan manos Que no se puede hacer mucho Y tampoco voy a jugar Manos de mierda Para jugar manos Pero de momento A pesar de lo neat Que estamos jugando Vamos bien de fichas Lo cual no está mal ¿Es cierto Lo que siempre dicen Los grandes del póker Que para ser buen jugador Uno tiene que controlar su ego? Sí Sí es cierto Porque si tú tienes Un ego muy grande Que Te va a afectar En muchos sentidos Y puede ser Para bien o para mal O sea Generalmente es para mal El ego es como Ponerte una venda en los ojos Y solamente ver Lo que tú quieres creer Que al final Todos tenemos mucho ego Y mucho amor propio O muchos lo tenemos Pero es muy diferente También distinguir Entre amor propio y ego Porque no es lo mismo Una cosa es quererte a ti mismo Que es algo muy positivo Y tener autoestima Y confianza Y otra cosa muy diferente Es tener ego En el plan de 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 creer Que Que tienes la verdad absoluta Sobre todo Cosas así Y eso en el póker Es carísimo Y le pasa mucho A los principiantes Que estudian póker Ahí Tres meses Están ahí jugando Torneos de 5 o 10 euros O mesas de cash De 20 o 30 pavos Y Siguiendo una estrategia ABC Ganan algo de pasta Y creen que Son profesionales Cuando en realidad Son Son todavía Unos bebés Aprendiendo sumar Y arrestar Pero Y bueno Es parte del proceso Yo creo que cuando Todos estos jugadores Empiezan a escalar niveles Y Llegan a los niveles En los que de verdad Se mueve pasta Se dan cuenta De todo Lo que Se dan cuenta De cómo eran De verdad ellos Hace Hace un año Hace dos años Y se dan cuenta De que no sabían nada Y ahí es cuando Empiezas a A ser consciente De hasta qué punto El ego Es negativo Pero repito Es muy importante No confundir ego Con amor propio Con autoestima Y con confianza Son cosas diferentes Aquí vamos a Aeroling Clarísimo Con el stack que tiene Coreatm Gracias por la suscripción Un rey Dos Dos Ganamos Bien Esto era Un cooler Zaco Que flipas Y le hemos metido Un bad beat Menos mal Nos vamos a 820.000 Eso está bien Ahí vamos Vamos a ahem check call ok stand up please stand up please stand up please stand up because I'm Slim Shady yes I'm the real Shady all you other Slim Shady please stand up 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 but first we are going to go with this car because they can this type of reverse that's why the reason is now I'm going to go so we're going to do 100 the plan I'm going to do the look of the car no, it seems bad I mean I could do it with a J intuitively a 9 con proyecto. ¡Pantro vamos, eh! ¡Pantro vamos, eh! Si no ha pagado ya, ganamos. ¡Hostiaaa! ¡Cómo se le ha jugado, eh! J7, fold. Aquí vamos a pagar, eh. Puede tener a J. Puede tener muchas parejas, así que a rezar para que sea J. Rijota, vamos bien. ¡Ey! 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 ¡Ganamos! Este es un flop que debería tener mucho check. Vamos a jugar check-raise aquí. Se me ha dormido una pata. No siento las piernas. Vete. Pues para adentro vamos. Poco probable que nos pague, creo. Perfecto. A ver, info. El torneo va así. Quedamos 557. Cobramos 251, ¿vale? El torneo el día de hoy acabará cuando entremos en premios. Y mañana se jugaría desde el 250 hasta que quedemos 9. Y luego el tercer día serían los 9 últimos. Ese sería el rollo, ¿vale? Y nada, ya os digo. De momento, tranquilos. El average está en 900.000 fichas. Nosotros tenemos un par de millones. Tenemos un poquito de espacio para aguantar varianza. Lo cual está bien. A ver, si el escribeteo a True Teller, él va a ir all-in con 10-10-JJR y más. No va a ir all-in con as-damas. Así que aquí voy a defender y voy a intentar inducir squeeze de los dos jugadores que tengo a la izquierda. Que sí que van a ir all-in con as-damas, muy probablemente. Lo que es más rentable. Y si no, reducimos varianza y jugamos post-flop. Ningún problema. Aquí vamos a apagar. Buen turn. Si él chequea y le hago dos bets, me cuesta mucho imaginar ver un call con una dama y una jota, ¿eh? Lo que pido yo intuitivamente a rey y a dama. Colores. Sets. Pero aún así me gusta apostar porque tengo equity de pinchar el color superior. Check. Creo que es lo correcto el check aquí. Hay que polarizar. Assets y colores. En el turn. Y ahora le pagaré lo que le quiera. De hecho, si chequea probablemente le hago verbet. Me puede poner en j10, en dama j, dama 10 o 5-5 que no se ve ganando. Vale, esto huele a un as-5. O una mano induciendo algo. O un farol. Baratísimo. Este tamaño está bien. Y no me pondrá muchas veces en a rey a este tamaño. Me va a poner más veces en un raise pequeño con a dama y a j. Y no me va a poner en colores y en sets porque va a asumir que los haya apostado en el turn. Y con un as le va a costar tirarse mucho. Así se le juega por Flava True Tueller. No se ha tirado de dama a dama, ¿eh? Atentos. El movimiento que él ha hecho es un movimiento callejero y correcto, ¿vale? Y digo callejero porque él es muy callejero. Y básicamente su tamaño me obliga a pagar con suficientes manos peores. Yo tengo muy pocas veces intuitivamente un as. Tengo muy pocas veces intuitivamente un color, un set, porque los hubiera apostado en el turn. Entonces cuando apuesta en el river ese tamaño y yo raiseeo, mi rango es as-rey o farol. Y si tengo intuitivamente un millón de veces más veces un farol que un as-rey. Por eso ya os he comentado que esperaba que pagase muchísimo. Entonces la apuesta de True Tueller en el river era para inducir faroles y calear. Muy posiblemente. Ya os digo, en primer lugar cuando yo chequeo en el turn puedo tener a dama a jota o cosas así. Pero en ningún caso las voy a raiseear tan fuerte como lo he hecho. Intuitivamente. Entonces mi rango de raisee son muchos faroles que podría tener que no se sienten ganadores contra su minibet. Y muy pocas manos por valor. O sea, que manos chequeo yo en el turn por valor. Poco. Podría ser que su intención fuera sacar valor de un 10 en plan súper barato. Si me considera malo o me considera que... Bueno, no me conoce. True Tueller y yo no tenemos historia, ¿vale? Yo no juego contra él. Habitualmente. Entonces no creo que sepa nada de mí. Eso para empezar. Así que podría asumir que soy un reg random de torneos y que le voy a pagar con cualquier cosa. Y aparte de eso invertir tan poco para un bote tan grande da igual. Que yo le pague con los ases. Es una inversión demasiado pequeña. Pero le puedo pagar con manos peores. Y aparte de eso le puedo raisear con un 5-5, un 6-6 o cosas de ese estilo todo el día. A sus ojos. Y por ese motivo el call es bastante razonable. A mí no me parece nada mal su call. Y el bet que ha hecho en el river es lo que os digo. Es irrelevante. Entre hacer eso y un check es prácticamente mejor eso. Porque si chequea, yo chequeo el 6-6 tan contento. Pero si me hace eso parece como que no gano nunca y puede inducir más el raise. ¿Sabéis por dónde voy? Por eso os digo que Trueteller es un perro callejero muy listo. Es uno de los tíos más... Es un cerebro increíble ese tío. Es un puto bestia. Y este tipo de estrategias, yo las he trabajado un poco y tal. Y son súper correctas. Lo que pasa es que es muy antiintuitivo ponerte a estudiar una situación en el river ahí con Pío Solver. De si quieres hacer un bet de un quinto del bote o un décimo del bote. Es muy antiintuitivo hacer ese tipo de cosas. Pero luego resulta que sí, que son perfectamente correctas. Y que tiene muchos beneficios sobre todo en una situación en la que mi rango está plagado de manos medias que van a chequear en el river. A él le interesa hacer eso para sacar valor de un rey, de un as... En una situación en la que no tiene que inducir de prácticamente nada. Jugar algún chess call está bien, porque yo podría tener en el river dama j, j10 y tal, que no habían completado y podría estar flotándolas. Nunca va a estar mal jugar chess call con algunas manos. Pero no con dama-dama, porque dama-dama precisamente bloquea lo que no quiere bloquear, dama 10 y dama j. Bloquea los faroles. Entonces lo más probable es que yo tenga un as o un farol, o una mano media débil. Y tengo muchas más veces una mano media débil que un as. Y ya os digo, él excluirá de mi rango muchísimas veces los colores y los sets. De hecho estoy convencido de que si yo apuesto en el turn fuertecillo, él si no tiene proyectos de color acompañando, dama-dama la tira. No me hubiera chess coleado ni de coña. Ni de puta coña. Así que hemos tenido bastante suerte de que la mano se haya desarrollado como se desarrolló. Vale. Voy a hacer un bet pequeño. Creo que es prácticamente mi mejor farol, los overkars, backdoor al rey. Uno de los mejores. Y espero que se tire muy poco, pero... Pero la idea de esta mano es meter presión multicalle. Ahora se ha puesto, va a pagarme con muchísimas parejas bajas. Pero se podría tirar de unas damas o algo así. Eso vamos entonces. Y luego en el river. Esta es la... Prácticamente la... Si no bloqueasemos el trébol, esta es muy buena para farolear los river que completen el color. Este no está mal. A ver, aquí hay que jugar bet de un tercio. Para sacar valor de una jota. Y si va all-in, podría estar convirtiendo algo en farole. Así que hay que pagar. Esta es parecida a la de True Teller. Así que ahí vamos. Bloqueo el color que tiene más sentido en su rango. Sin contar el as. Venga, 6-6-5-5 con un trébol. Raise. Luego también tengo manos, que voy a hacer este mismo tamaño por valor y no voy a pagar el race. Venga, farol. 5-5-9-9-9-9. ¿Veis cómo True Teller sabe lo que hace? Ja-ja-ja-ja. es lo que os digo me pone en dama 10 en alguna mierda así y si no tengo el blocker del color el call es asqueroso pero ya os digo este tipo de secuencias las tengo muy trabajadas y no es por echarme flores pero jugando fuera de posición en early soy muy bueno es una secuencia que he quemado mucho, mucho, mucho con Biosolver y cuando suba el curso este de juego preflop racer los que lo pilléis vais a flipar mucho porque estoy compartiendo estrategias muy guapas y este tipo de cosas ahí las explico bien todo lo que sucede en sus rangos, en mis rangos por qué tiene mucho sentido hacer ese tipo de tamaño y qué conseguimos con ello bueno 3.600.000, esto está muy bien nos hemos puesto el número nos hemos puesto el número 18 todavía hay mucha gente con muchas más fichas que nosotros obviamente y al torneo le quedan 3 siglos pero bueno, vamos un poco por encima del doble de la media que está muy bien y vamos mucho se tiene que complicar la cosa para que no entremos en premios eso está bien 12.000 pavetes ahí 11.200 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 No, no, no